Mi nombre es Ana Mario Olivas, soy internacionalista por la UGLAT y soy de la generación 2020. La asociación de Momentum es una asociación civil de empoderamiento social. En ella estamos trabajando Rodrigo Osorio Díaz, Carmen Reyes, también ex UGLAT y yo. Y en esta asociación lo que buscamos es dar las herramientas a las y los ciudadanos para que ellos puedan hacerse cargo del progreso que necesitan. En este momento nos estamos enfocando en emprendimiento social. Estamos dando capacitaciones y cursos a emprendedores que ya están teniendo un negocio pero que pueden favorecerse de todas estas herramientas que son metodologías ágiles, microfinanzas, bases legales para emprendedores y marketing y redes sociales. Creo que lo que queremos para la sociedad es que se den cuenta de todo el poder que tienen y de toda la capacidad que tienen para hacer frente a todos los problemas sociales, económicos y ambientales que en este momento estamos experimentando como comunidad. Se busca que haya mentoría y que haya acompañamiento que permita que las personas puedan levantarse y apoyarse entre ellas para que puedan prosperar y progresar. En la Agencia de Energía me encargo de manera transversal de asegurarme que todos los proyectos vayan encaminados a los objetivos de la Agencia. La Agencia de Energía del Estado de Puebla es un organismo público descentralizado que se encarga de la promoción de inversión en el Estado hacia proyectos de energía, sobre todo renovable, para que podamos ser un referente a nivel nacional e internacional para la generación de energía limpia. También nos encargamos de hacer investigaciones y empujar la agenda de cambio climático tratando de implementar energía como la del hidrógeno verde que tiene en este momento en tendencia y que es una energía mucho menos contaminante. Creo que encontrar una motivación desde que estamos empezando a estudiar es importantísimo. Saber que las herramientas y todo lo que nos está dando la universidad, en este caso la UDLAB, para mí fue fundamental darle un sentido y darle una dirección y saber desde el principio que lo quería poner al servicio de las demás personas. Creo que esto ayuda a que si en algún momento es cansado, en algún momento es difícil, en algún momento es un poco abrumador, siempre ponerle un porqué le da muchísima fuerza y muchísimo sentido y es el empuje que nos ayuda a dar siempre un poco más.